Gente, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver cómo ha ido el sorteo de la Copa del Rey que se ha celebrado hoy mismo lo último de la puerta que te va a sorprender y el enfado de Koeman con uno de los jugadores del Barcelona ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal vamos a analizar la última hora del FC Barcelona vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like ¡Vamos sin más dirección chicos! Analizar la primera noticia y vamos a ver el próximo rival del Barcelona en octavos de final de la Copa del Rey y es nada más y nada menos que el Rayo Vallecano luego de una eliminatoria de 16 avos de final que fue más ruda de lo esperado ante el Cornellá tanto el Barcelona como el resto de los equipos clasificados para la fase de octavos tienen ya un rival definido para empezar a planificar el partido en caso del cuadro culé se trata del Rayo Vallecano con el que se enfrentarán entre el 26 y el 28 del corriente mes de enero el enfrentamiento tendrá lugar en el Estadio Campo de Fútbol de Vallecas recinto en el que hace vida el conjunto del sur de la ciudad de Madrid debido a que la bola en la que se encontraba su nombre salió primero que la del Barcelona el escenario de localía impulsará al equipo dirigido por Andoni Iraola a buscar su quinta victoria histórica ante el cuadro culé el cual se ha llevado la victoria en 24 oportunidades el Rayo Vallecano consiguió su pase a los octavos de final de la Copa del Rey tras vencer al Teruel y al aro deportivo por marcadores respectivos de 2 a 3 y 1 a 3 su buen momento en el certamen copero también se ha transmitido a su andar en la segunda división de España competición en la que el equipo madrileño marcha en la cuarta casilla de la clasificación con 37 puntos manteniéndose en la batalla por el ascenso a la Liga Santander otro dato histórico importante es que Lionel Messi y Ronald Koeman quienes actualmente son capitán y entrenador del Barça respectivamente forman parte de los máximos goleadores de las crónicas entre ambos equipos el argentino lidera dicha tabla ya que ha perforado las redes del Rayo Vallecano en 17 oportunidades mientras que el actual míster neerlandés hizo lo propio 6 oportunidades mientras era jugador en activo y se encuentra empatado con Neymar, Luis Suárez y Pedro Rodríguez la última vez que el Rayo Vallecano y el Barcelona se vieron las caras fue en la temporada 18-19 por la Liga Santander en los dos enfrentamientos que se dieron entre ambos clubes los culés se llevaron la victoria con resultados de 2 a 3 y 3 a 1 derrotas que colaboraron a que el equipo de Vallecas descendiera al final en aquella campaña la última victoria que el Rayo Vallecano obtuvo ante el Barcelona se remonta a diciembre del año 2002 cuando los capitalinos hicieron valer la localía de la que disfrutaban en aquel partido y vencieron a los culés por 1-0 desde ese partido en adelante ambos equipos se han enfrentado en 13 ocasiones en las que el cuadro culés se ha llevado el 100% de las victorias por tanto chicos vamos a ver si no hay sorpresas en Vallecas vamos a hablar ahora chicos de una asignatura pendiente en el FC Barcelona en estos últimos partidos y son los lanzamientos de penalti con los dos penaltis fallados ante el Cornella en los 16 de final de la Copa del Rey el Barcelona ya ha errado 5 de las 12 penas máximas que ha lanzado este curso lo que le da un porcentaje de acierto del 58.3% significativamente inferior al de las temporadas anteriores y es que Koeman comentó lo siguiente al final del partido no se pueden fallar dos penaltis siendo el Barça no es serio no lo entiendo porque tenemos jugadores que pueden marcar puede que la causa sea el miedo no lo sé pero ahora no hay la presión del público hay que tener la cabeza fría y marcar dijo el entrenador del Barça Ronald Koeman tras el partido en el Nou Municipal este jueves los errores fueron del bosnio Miralem Pjanic y el francés Ousmane Dembélé que en los dos casos se toparon con el joven portero Ramón Juan y no consiguieron desnivelar el marcador para evitar que el conjunto azulgrana tuviese que jugar su tercera prórroga en tan solo 8 días pero esta temporada previamente Martin Bradwhite Antoine Griezmann y hasta Leo Messi también fallaron desde los 11 metros el futbolista argentino tiene la excusa de que fue la única pena máxima que no convirtió en gol de las 6 que ha lanzado el porcentaje de acierto del 58.3% de este curso contrasta con el 100% de la temporada anterior 5 de Leo Messi y 2 de Luis Suárez y el 92.3% del curso 18-19 donde Messi erró uno de los 6 que lanzó y Suárez y Coutinho transformaron en gol todos los que chutaron 5 y 2 respectivamente para encontrar un porcentaje de acierto tan bajo como el actual hay que remontarse a la temporada 2017-2018 cuando fue del 62.5% entonces Messi falló 3 de los 6 que tiró y Suárez y Coutinho marcaron en la única cita con los 11 metros que tuvo cada uno por tanto chicos vamos a ver si mejora esta faceta del juego el FC Barcelona vamos a hablar ahora chicos de Junior Firpo y es que ayer se desesperó Koeman con el hispano dominicano anoche el Barça como decimos logró pasar de ronda en la Copa del Rey pero fue in extremis y agotando la prórroga uno de los jugadores del conjunto azulgrana que más críticas ha sumado por el encuentro de ayer es sin duda Junior Firpo un futbolista que no está entrando mucho en los planes de Koeman y que sin duda acusó esa falta de confianza provocando grandes agujeros en la banda izquierda culé Firpo es uno de los futbolistas que están señalados para dejar el Camp Nou en este mercado de invierno pero mientras tanto Koeman puede utilizarlo en partidos de menor calado como este de Copa del Rey que a priori no iba a ser tan complicado y de ese modo daba descanso a Jordi Alba el futbolista hispano dominicano no hizo un buen partido de hecho fue el gran foco de las críticas de Koeman durante el encuentro ya que pudimos ver como el holandés le gritaba en cada jugada viendo los espacios que estaba dejando atrás para el rival tal y como nos cuenta Mundo Deportivo si algo dejó claro el partido ante el cornellas que Junior Firpo no puede jugar en el Barcelona a día de hoy y mucho menos sin tener continuidad dado que juega de uvas a peras y sabe perfectamente que la directiva quiere desprenderse de sus servicios en este mercado y es que Firpo hoy por hoy no quiere marcharse del Barcelona dado que acaba de ser padre hace menos de un mes y su deseo es no alejarse de su retoño con tan poco tiempo de vida pero es el cuadro azulgrana quien tendrá la última palabra y recordemos que el Milan estaba dispuesto a incorporarle en este mercado de enero por tanto chicos ayer se evidenció la falta de confianza de Koeman con Junior Firpo vamos a acabar hablando chicos del expresidente y candidato a la presidencia de nuevo del Barcelona Joan Laporta y es que la noticia de este miércoles ha sido la eliminación del Real Madrid en los 16 avos de final de la copa y uno de los primeros que lo ha celebrado ha sido el expresidente Kuley y actual candidato a la presidencia Joan Laporta el abogado entrevistado en TV3 justo después de la histórica derrota del Madrid contra el Alcoyano ha asegurado que esta eliminación del eterno rival del Barcelona ha ido bien y comentó en palabras textuales nos gusta porque se nos pone bien la copa además viendo el cuadro de copa del Rey destaca que esta nueva sorpresa beneficia al Barça porque ya han caído dos rivales muy complicados y favoritos para levantar el título y comentó Laporta en palabras textuales el Atlético de Madrid eliminado por el Cornellá y el Madrid eliminado por el Alcoyano sin embargo es precavido porque tiene experiencia en el mundo del fútbol y dice que nada es fácil por tanto chicos así celebró Laporta la eliminación en Copa del Real Madrid nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias así que por favor nos la dejéis en los comentarios nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones hasta la próxima